Alejandra Ábalos, Erika Buenfil y Laura Flores me hicieron la vida pedazos por envidia. En una entrevista con Venga la Alegría, Alejandra Ábalos afirmó que dos de sus colegas se encargaron de hacerle la vida imposible y le pusieron el pie en sus inicios como cantante. Afirmó que Erika Buenfil y Laura Flores, hoy de las actrices más reconocidas del medio, la trataron muy mal y la ofendieron mucho. Erika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal en su momento, me ofendieron. Pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta y estaba yo en el centro nocturno desempeñándome con mi espectáculo y desde la primera fila, así, a mis pies, me decían gorda, panzona, tienes celulitis, así me empezaban a gritar cosas. Te crees mucho, y empezaban a gritar y hablar en voz alta para llamar la atención. Después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino. Todo lo que me dijeron es envidia, porque era el mejor momento físico de toda mi vida, cuando tenía 25 años. En donde jamás tuve un gramo de grasa extra, estaba marcada, la piel firme, en su lugar.